Ya, cuéntanos, ándale. Ya, ya, ahora sí. Ya, dinos, ¿qué? Una experiencia de que... Entonces estabas... Habla ya. ¿Alguno sabe cómo te da el marcador? Como... ¿Tirar qué? ¿Tirar qué? ¿Cómo qué? No sé, Eduardo. Como cinco. Como cinco. ¿Cinco? ¿Siete? No, como diez. No, como siete. Como diez uno, ¿no? Yo quiero otro ángulo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Como siete o diez? ¿Va a entrar siete? ¿Entre cinco y algo? Cuéntanos, ¿en la secundaria qué? Bueno, pues ya estaba bien entrado. Y dije, ah, mi primera vez jugando fútbol. Y ya estaba a punto. Fui el único que anotó. Ah, ¿de verdad? Pero en el sentido contrario. Ay, pobrecita. Nosotros me odiaron y ya jamás volía jugar fútbol. ¿Y desde cuándo? ¿De la secundaria? Y era la primera vez que jugaba en la secundaria. Ay, pobrecito. ¡Abrazo al otro! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Abrazo al otro! ¡Ay, no! ¡Abrazo al otro! ¡Pamba, pamba! ¡Va! ¡Ay, no! ¡Abrazo al otro! ¡Ah, no! ¡Gracias!